Konnichiwa, bienvenido a mi canal, soy Hinomi y estamos ya por fin en el Manga Barcelona después de muchos años y de una pandemia que yo hace ya que no venía, pues no sé si tres o cuatro años así que estoy un poquito nerviosa, además sitio nuevo, vamos a ver por dónde se entra y vamos a ver cuál es el procedimiento la parada del metro está justo al lado y esta es la parada FOC no, la parada FIRA, la parada FIRA de la línea 9, la naranja no, la parada FIRA, la parada FIRA, la parada FIRA, la parada FIRA no, la parada FIRA, 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 la parada F ¿Qué pasa? Empezamos ya a acercarnos a la fila, que ya se empieza a ver más acumulación de gente. ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y aquí han puesto la edición coleccionista de Evangelion. Y la que han hecho de Dragon Ball. La que os enseñé el unboxing en el canal. Bueno, os enseñé la edición blanca. Esta sería la negra. Y aquí tenemos la de Evangelion. Ay, perdón. La de Dragon Ball. ¿En qué estaría yo pensando? También tenemos aquí la edición de Death Note. Que me gusta mucho. Pero claro, si es que tienes que comprar todas las ediciones coleccionistas que sacan, te arruinas. A 200 euros la colección. También tenemos aquí uno de la tumba de las luciérnagas. Que no tenía ni idea de que existía esta edición coleccionista en Blu-ray. Más extras, más todo. Que también es súper chula. Estos serían los cuatro primeros stands que han montado nada más entrar. Bueno, y bueno. Y en Selecta también han puesto... Me encantan estas plataformas, estos stands. O escaparates, o como quieras llamarlo. Con todas las ediciones. Con todas las ediciones. Quiere G吗? Eh? Y bueno... No se puede ver que se lo que sea. Lo que sea es la lluvia del horario que ha dicho. Pero yo esperaba que esté aquí, sí. Y bueno. Ahí sea un gran薄 ira. Levanta los ojos de la sala Casa 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 Diaz. cosplays del salón en la fila ya se han visto unos cuantos pero la verdad es que espero ver muchos más que chulo esto de la ANIA aquí tenéis un photocall de Spy Family por si os apetece haceros una foto con la dulce y preciosa ANIA continuamos con héroes de papel ¡Gracias! Menudo póster de Spy Family, más chulo Este es el stand de Ibrea que este año han puesto así tipo mostrador La Glam Edition de Paradise Kiss que es muy chula El canal de The Feeling of the El iPad en el cine Y en la línea de la gira, el abuelo de la gira De lo que niña, este es el de la gira Se viene a la gira de la gira y el abuelo de la gira Esto se pone en la gira de la gira Se viene a la gira de las gira con la bolsa y le dices cuánto es y vea cobrada uno y le dice a vea cuánto hay que cobrar ahí tenemos el stand de planeta manga de la revista y ahora vamos a entrar a planeta comic que también han puesto un super mega stand gigantesco con entrada y salida aquí tenemos las novedades no se ha visto así que me la va a dar una opción que me ha gustado y si te ha fijado la azúcar ¿sí que te ha fijado la verdad? ¿sí que te ha fijado la verdad? ¿sí que te ha fijado la verdad? falta algo de haitú, este es el momento y aquí están los que están a precios baratitos primeros tomos y ediciones así más baratas que están muy bien por si quieres ojear alguna obra y no gastarte lo que vale el tomo en su edición más buena digamos y aquí va a la sala y aquí va a la sala Y aquí va el neverá, todo el día. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el doble stand de Fandogamia. Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. La novedad. La novedad que se ha ido retrasando varios meses, ya por fin está aquí. Y cabina gata guerrera errante. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Fc. Hola. Me gusta más la organización del stand de Fc que han hecho aquí en este salón que la que hicieron en el Comic Barcelona. Era un poquito más claustrofóbico allí. Y la verdad es que ahora está un poco más espaciado. Para quien preguntaba, ya está por fin el artbook de fango y limo. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Amplico. No es muy coordinador. Vamos a ver. Yo vi en el video con una imagen muy cósmica azul con puesto. Olho. Vamos a ver, por favor. y ahora sí punto de fango. y ahora voy a ir a ediciones babilón a enseñar a ver qué han traído un saludo Chau. Y me voy ahora a Distrito Manga Que han puesto un stand muy curioso Así rollo pared Mosaico Es muy bonito, es diferente Y es curiosísimo Y han hecho aquí toda una torre De Pisa de Beck Pero esta no está torcida ¿Me llevas? Sí ¿Qué has comprado? Los misterios de la mansión de Gavano A ver si te toca Bueno, esto es parte distrito Manga, estoy ancho Igual, yo te gusto Bueno, verdad Bueno, yo te guste y aquí tenemos el stand de Keybook Ediciones la nueva editorial que ha nacido hace muy muy poquito y tienen Bibliomanía más marca páginas más postal exclusivo para el salón vamos a seguir por este lado de aquí voy a empezar por Kitsune porque quiero ver qué cosas han traído porque hay muchas que me interesan así que vamos a ver aquí tenemos el stand de Keybook Ediciones de Rodin, es una tienda de bellas artes para los que estéis interesados tienen pinturas, tienen un montón de cositas aquí la gente puede venir a demostrar su arte y aquí tenemos un estudio de animación Barcelona 3D Film School bueno también hacen cosas súper chulas obviamente y un stand de Sex Stories que se lo han currado un montón hay unos globos que llegan hasta el techo el stand es súper bonito aquí también tienen una ruleta, este año parece que va de ruletas la casa del libro me encanta la organización del salón porque es que los pasillos son tan grandes que no hay aglomeración de gente se puede estar tranquilamente no hace excesivamente calor ni frío tampoco que mi miedo era pasar frío al ser tan grande pero la verdad es que no y también está muy bonito por fuera el stand de Milky Way hay una cola tremenda para entrar porque este año lo han hecho cerrado y creo que no ha sido la mejor opción bueno para estar dentro quizás sí porque vas a estar más despejado pero la cola que hay fuera la verdad es que es bastante inmensa y a mí esto no me gusta parece un parque de atracciones más que un salón del manga pero bueno no le vamos a discutir han puesto entrada y salida también te dan unas bolsitas pero bueno de momento yo no me voy a meter dentro porque hay una cola muy larga y bueno al final es ver las obras también aquí tienen marca páginas vamos a ver si se puede entrar al de Panini porque lo han hecho así un poco muy parecido al de Milky Way pero parece que no hay cola así que voy a intentar a ver si puedo entrar sí, 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 sí vamos dentro sí, sí sí así que voy a entrar pero bueno entonces quiero los otros 17 hay mucha gente dentro y la verdad es que es un poco complicado grabar las cosas cuando está tan lleno pero bueno, hacemos lo que podemos así que en algún momento del día quizás se vacíe y pueda volver a entrar a ver con más detalle bueno, aquí tenemos también un stand de abacus para quien le guste pues ahí puede ir a conseguir cosas y aquí está el stand de Norma que también es enorme ahora entraremos creo que hay una cola bastante grande para entrar al stand ah, no, no, no que hay una sesión de firmas y hay una cola para la sesión de firmas aquí está la fila para las firmas de Waitotaku Hydro Wheel vamos a mirar ¿cuántos restos están? Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Y aquí están los del podcast del Rakodomanga por si os interesa Y aquí tienen la programación de actividades van a traer a Nuria Trifull al Rakodomanga porque además es la voz en off de ellos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y aquí está Kame Kame Comics de varios sitios de Cataluña Sabadell, Sabadell, Rubí, Terrassa, Sant Cugat Gracias por ver el video 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 Y ahora voy a grabar la parte de los fanzines Que es de los fanzines Que es de las que más me gustan Ya lo sabes que yo siempre me quedo embobada aquí Gracias por ver el video 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 ¡Ay! y por rancho aquí nos tendríamos que amuntar estamos aquí y no nos fuimos y esto vamos a tener una sección 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 nos va a tener una sección Gracias. Esta escena es como... Ahora, es que no he hecho mucho desplazón porque como está Nintendo y tal también tengo chapas de desplazón. Es que si te ves mal. Ya, ya. Sí, pero tenemos dos, bueno, tenemos un par que llevas dos que están más grandes y así, tres y... No había visto los llameros, son bonísimos. 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 esta cola es para coger la fondue de chocolate que tiene un olorcito brutal y ya está y y y y y y Gracias. 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 ¿Qué opinan? ¿Qué era esto? Yo había pensado que por aquí hay que ser utilizados solamente que en la opinión ¿Qué? 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 ¿Dónde va aquel colorecta? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video